Perla, creo que ya se quiere ir. ¿Por qué? Está renunciando. ¿Sí, Perla? No. ¿No? No, no estoy renunciando. ¿Para nada? ¿Segura? O sí, tal vez, pero renunciando a mis vicios, a mi pasado. No voy a renunciar a esto. Hasta que se termine. ¿Se merece la final? Sí. ¿Quién no se la merece? Luis Armando. ¿A qué te comprometes para este concierto y para la final? Pues a poner el corazón y dejar de ser cuadrada. ¿Te mereces estar en la final? Sí. ¿Y quién no se merece estar en la final? Luis Armando. ¿A qué te comprometes? Simplemente sentir ya no planear lo que voy a hacer. Dejarme llevar por la canción. Comprometerme con todas mis clases. Este, y ser egoísta. ¿Mereces llegar a la final? Sí. ¿Quién no merece llegar a la final? Segundo. Jackie. ¿A qué te comprometes? Pues a dar todo lo que no he dado. Entregarme completo porque este concierto es lo que define quién eres. ¿Quién no se merece llegar a la final? Luis Armando. ¿A qué te comprometes? Eh, no retroceder, sino al contrario, eh, seguir avanzando y pues dar lo mejor de mí en ese concierto que es decisivo. ¿Te mereces llegar a la final? ¿Te mereces llegar a la final? ¿Quién no se merece llegar a la final? Luis Armando. ¿A qué te comprometes? Me comprometo a hacer cinco veces más lo que hice este domingo. Demostré a mí misma que sí puedo creer más en mí. ¿Te mereces llegar a la final? Sí. 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 ¿Quién no se merece llegar a la final? Perla. ¿A qué te comprometes, Luis Armando? Concentrame y hacerlo bien. ¿Tú te mereces estar en la final? Sí. ¿Quién no? Perla.